¡MATANDO EL TIEMPO! Revisa tu email cada dos minutos, ya que la mayoría de estos serán puros spams. Mantener tu escritorio saturado es una gran idea para estresarte. No que archives los documentos en los lugares correctos. Sé tan anti-ergonómico como se pueda, ya que un asiento incómodo es perfecto para disminuir la productividad. Asegúrate de ser multifuncional. Mientras más cosas se harás a la vez, peor será su resultado. ¡Ajena tu vida hasta la muerte! Activa todas las notificaciones de tus cuentas y aparatos electrónicos para que estés siempre preocupado. Deja que los demás te molesten con conversaciones poco relevantes y peticiones mínimas todo el día. Así lo habrás hecho de oro. Escribe notas de cada cosa que debes hacer durante el día y acumularlas hasta que te rebalses. Esto aumentará tu estrés y te impedirá concentrarte en lo que sí es importante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.